La educación es la llave que abre la puerta al desarrollo de la sociedad y los pueblos, y su desajuste explica en parte el atraso en el que se debate el país. Sin embargo, el empeño del gobierno que dice pensar y actuar en apoyo del sector, las puertas de tantas escuelas siguen cerradas, pese al llamado a clases presenciales en marzo, porque la estructura escolar está dañada, o porque muchos docentes están en las calles demandando respeto a sus derechos laborales, aunque su problemática se enreda en la maraña en que los empleos públicos llevan el sello de la partidocracia que ha gobernado. El 1 de febrero y después de una extensa reunión entre maestros del Programa Hondureño de Educación Comunitaria Proeco y autoridades del Poder Ejecutivo, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro determinó ratificar en plazas permanentes a más de 6.000 docentes adscritos bajo el dicho programa. La medida entró en vigor a partir del mes de julio, en el que también se dará respuesta a un incremento salarial, acordado con el Poder Ejecutivo, señaló Manuel Zelaya Rosales, asesor presidencial. El 22 de mayo anterior, el Congreso Nacional derogó un decreto que daba estabilidad laboral a maestros contratados a través de la modalidad Proeco, Programa Hondureño de Educación Comunitaria. El Decreto 100-2021 fue anulado después de la moción presentada por el diputado José Rosario Tejeda, de Libertad y Refundación Libre, y amparada en su mayoría por congresistas de su bancada y del Partido Salvador de Honduras-PSH, en una sesión ordinaria de la Cámara Legislativa. Fue en legislaciones anteriores en las que los nacionalistas eran mayoría, se aprobó el decreto hoy derogado, desencadenando controversia y protesta de los congresistas del hoy opositor Partido Nacional. Los docentes que elaboran con este sistema en áreas remotas del país han librado una serie de manifestaciones durante los últimos años, en búsqueda de sus nombramientos y mejoras salariales, protestas que han recrudecido por el desorden y poca claridad heredadas, cayendo en incumplimientos de pago y señalamientos desafortunados. Hace unos días el presidente de Proeco, Juan José Martínez, declaró que vuelven a las protestas, porque lastimosamente siguen con los mismos problemas de siempre y sus demandas no son atendidas. Las exigencias del día de hoy son para manifestar la solicitud del decreto de permanencia, la nivelación salarial que nos da la permanencia, señaló. Somos 6.619 docentes a nivel nacional. La masa que esperamos hoy no sabemos cuál es. Debido a las enfermedades de base, solo vienen docentes que están regularmente activos con salud y con todas las medidas de bioseguridad, aseveró el presidente de los docentes Proeco. Este martes, el ministro de Educación, Daniel Esponda, denunció que el Partido Nacional está detrás de las protestas de la jornada en la capital por un grupo de maestros interinos, quienes exigen plazas permanentes. Esta es una dinámica, es una tetra del Partido Nacional, quien está financiando las organizaciones a nivel nacional para ellos se necesitan recursos. ¿Quién está poniendo los recursos? Es el Partido Nacional, afirmó. Sostuvo que el Partido Nacional, en 12 años que gobernó, nombró de dedo y sin requisitos a muchos docentes en todo el país, por eso no se realizaban concursos. El mecanismo legal para el ingreso a la carrera del docente es un concurso, y lo señala la legislación educativa, concluyó tajante el rector de la Política Educativa Nacional. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 de Radio Visión Honduras. Hoy es el primer día del sexto mes del 2022. Dice un periódico capitalino, educación sigue en caos, el heraldo, dice. Dice, sistema, la ingobernabilidad del sector se mantiene latente a pesar de que la dirigencia de los colegios mediterales tiene el control de la Secretaría de Educación, además de los problemas con los maestros, el proyecto de la inestabilidad de los docentes interiores de las tomas departamentales de educación en la escuela y colegios continúan semipresenciales y también los activistas políticos del partido que estuvo 12 años, el Partido Nacional, que están ahí en educación, hacen su tarea tratando de destabilizar la administración del actual gobierno de la República. Esta Secretaría de Estado es presidida por el ministro Daniel Esponda, aquí en Salud. Ministro, gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias, Raúl. Siempre un gusto. Gusto, Eduardo. Aquí está el exviceministro de Educación, director del posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Armando Uceda. Doctor Uceda. Un placer, Raúl. Siempre es un placer estar con usted acá y acompañado del señor ministro. Bueno, bien, ¿por qué de este titular qué acepta? Dice, educación sigue en caos. La ingobernabilidad del sector se mantiene latente a pesar de que la diligencia de los colegios magisteriales tiene el control de la Secretaría de Educación. Además de los problemas con los maestros, provee con la inestabilidad de los docentes interinos y de las tomas departamentales de educación, las escuelas y colegios continúan con las clases semipresenciales. A esto creo que hay un boicot de varios maestros a esto de las clases. Ministro. Bueno, en primer lugar, miren, en realidad no sé qué concepto utilizan de ingobernabilidad del grupo OPSA, si no me equivoco, es el de este periódico. En realidad nosotros lo que estamos haciendo en el sistema educativo y lo que estamos haciendo en nuestra administración es reconstruyendo el Estado de Derecho. Y lógicamente, después de tantos años de desorden, porque eso lo tenemos que decir muy claro, el irrespeto al estatuto no es el resultado del golpe de Estado del año 2009. Antes del golpe de Estado del 2009, se venía irrespetando el estatuto. Los gobiernos o la representación gubernamental también nombraba profesoras al margen de la ley y un pequeño sector de la dirigencia magisterial se encargaba de recoger las miradas en los procesos de nombramiento. Con el golpe de Estado esto se generó aún más y en los últimos ocho años de la administración del gobierno del Partido Nacional, la cosa se degeneró a un nivel increíble e insostenible. Nosotros con la derogación del Decreto 100-2021 lo que estamos haciendo es devolviéndole en realidad el marco jurídico a los procedimientos de ingreso al sistema educativo nacional. Yo entiendo que algunos periodistas estén incómodos porque nosotros estamos haciendo eso, pero le voy a dar un ejemplo. ¿Por qué los periodistas? No sé, me parece que… Primero es que se está haciendo ver a un segmento de docentes que han sido favorecidos por la manipulación, el incumplimiento y el irrespeto de la ley como víctimas, cuando no son víctimas, sino que han sido favorecidos por el irrespeto de la ley. Y se ha hecho todo un escarnio sobre este tema, han titulado masacre laboral. Los profesores, por ejemplo, el caso de los proyectos, los proyectos desde el año 97, 98 que se creó el programa, no han sido nombrados nunca en propiedad. Y nosotros estamos cumpliendo la palabra de la Presidenta de nombrarles en propiedad. Pero ahora aquí yo le doy una cosa muy clara que no me da pena decirlo, que eso es delicado. En la revisión de documentación hemos encontrado tres aspectos terribles. Número uno, falsificación de títulos. Es decir, hay, entre comillas, docentes proyectos que presentan un título en la universidad pedagógica como que son licenciados. ¿Falsificación de títulos? Falsificación de títulos. Y cuando hacemos… Abre, mira, toma, marca ahí. Cuando referimos eso al… Repítame eso, ministro. …falsificación de títulos. Hay maestros proyectos… Que tienen títulos falsos. Marca eso. ¿Qué van a hacer contra ellos? Primero… Mire, así como le han montado esa campaña a usted, yo si fuera ministro, busco un abogado y los procesos. No, eso vamos a hacer. Toda esa documentación va para el Ministerio Público. Mire, primero, falsificación de títulos. Ahora, ese procedimiento nosotros lo estamos haciendo lo más ordenado posible. Es más, esto que tiene aquí es el informe solo de un departamento, de uno de los departamentos con menor densidad poblacional de nombramientos al margen de la ley. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros revisamos la documentación, la enviamos a la universidad pedagógica para que la universidad pedagógica en su sistema de registro verifique cuántos títulos de esos corresponden realmente y están en el marco de la ley y hemos encontrado un importante número de títulos falsos. Eso es uno. Segundo, el programa permitía que ingresaran profesores que no tienen título y que todavía cursan estudios en la universidad pedagógica. Hemos encontrado certificaciones de estudio y matrícula, es decir, la forma de matrícula, la baja de matrícula, falsa también. Profesores que están reportando que están en el sistema PROECO y que en teoría están estudiando y resulta que cuando hemos verificado en el sistema de registro de la universidad pedagógica no están estudiando. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es que hemos encontrado que algunos profesores PROECO han duplicado matrículas. Es decir, por dar un ejemplo, tenemos la matrícula de la Salvador Corleto en Ocotepeque y ahí arriba en el volcán, con la matrícula de primero y segundo grado de la Salvador Corleto, crearon esa escuela PROECO y se le está pagando un profesor que debería estar allá en el volcán, pero en realidad a lo que se dedicaba era activismo político. Es decir, él era el encargado de andar buscando a la gente para que votara por el Partido Nacional. Eso lo tenemos totalmente perfilado. Ahora hay un tema aquí importante. Eso es con los PROECO. Le voy a contar, ayer yo lo escuchaba con Chendo en HRN y una señora decía que ella no era del Partido de Libre. ¿Pero también qué esperan? ¿Que los de Libre los dejen ahí? No, no, no. O sea, yo pienso que la gente de Libre, maestros, también quieren trabajar. Por supuesto. Y tienen derecho. Ahí, con todo respeto, los nacionalistas tuvieron más de una década. Ahora, Raúl, pero deben de pasar por los procedimientos que manda la ley. ¿Los de Libre también? Por supuesto, por supuesto. Pero usted no va a meter el fregado de Libre con títulos falsos? No, no. ¿De Libre que dicen que están por graduarse y no están en la universidad? Mire, si un profesor... ¿Va a ser parejo con los de Libre? Mire, es que a nosotros no se le pide credencial para matricularse, para inscribirse en el concurso. No se le pide credencial de ningún partido político. Nosotros lo que estamos viendo son profesores. Mire, nosotros aquí en la Secretaría de Educación, hoy tenemos una dinámica que nos ha costado críticas hasta lo interno del partido. En nuestros equipos hay gente de todos los partidos. Mire, funcionarios del gobierno anterior, que han sido buenos funcionarios, que son eficientes, están trabajando en nuestros equipos. Nosotros en el equipo tenemos gente de todos los partidos. Ahora, y esto el pueblo hondureño lo tiene que tener claro. Mire, los procesos de concurso siempre se han llevado a la arena de la discusión de un tema laboral, pero en el fondo no solamente es un tema laboral. En el fondo, realmente, el gran objetivo de los procesos de concurso de selección de docentes tienen una lógica en el impacto de la calidad educativa. Perfilamos a los mejores profesores para seleccionar a los mejores, porque los mejores deben de generar un impacto positivo en la calidad de la educación. Para eso hacemos concursos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos últimos años? Y aquí, eso ya no, antes era un secreto a voces. En la administración del Partido Nacional, a la mayoría, se les pedían credenciales y les pasaban por el censo del Partido Nacional. Y es cierto, hay profesores en esos 14 mil que posiblemente, que sí son afiliados o que militaron en libertad y refundación, pero no pasaron por el procedimiento de concurso. Y aquí yo tengo el estatuto del docente, y el estatuto del docente establece claramente los mecanismos. Ahora, cuando el Partido Nacional no había caído en esa dinámica de suspender concursos, eso era foro de todos los generos, hablando de los concursos. Los que tenemos más de una década de estar en el sistema, concursamos una, dos, tres, cuatro, cinco veces para poder optar un puesto de trabajo. Hay gente que concursó 20 veces y nunca logró tener un puesto de trabajo porque nunca obtuvo una buena calificación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Como lo dijo la Presidenta. Dijo la Presidenta en su toma de posesión, lo expuso en la campaña, dijo vamos a aplicar el estatuto del docente. Y ella fue enfática en la toma de posesión. Creo que fue al único ministro que le hizo referencia, fue a mí, dijo ministro de Educación, aplique el estatuto del docente. Ya tenemos, Raúl, listo la derogación de los reglamentos de la Ley Fundamental de Educación que contravienen el estatuto y que no nos han permitido la libre administración de los procesos de concurso. Por eso es que el proceso de concurso 2019 fue tortuoso, complicado y de alguna medida en algunas áreas fracasó. Lo que sí no vamos a permitir, y esta es una lucha frontal que nosotros hemos asumido, no es ahora que soy ministro, esta es una lucha que nosotros asumimos desde antes de ser directivo magisterial, cuando fui dirigente estudiantil en la Universidad Pedagógica. La gran garantía que tiene el pueblo hondureño para el respeto al derecho a la educación es el estatuto del docente hondureño. Y esa es una ley que tiene rango constitucional. Y el estatuto prevalece sobre cualquier ley espuria. Y cuando nosotros establecemos que vamos a respetar el Estado de Derecho, es porque ese decreto 100-2021 venía a violentar el Estado de Derecho. Es porque la Ley Fundamental de Educación viene a contravenir todos los derechos alcanzados por educadores, por los educandos y por la comunidad educativa en general, contempladas en la Ley General de Educación, que también fue violentada por el Partido Nacional. Y lógicamente, y mira, a mí me gusta hablar mucho con ejemplos. Eso es como cuando uno está aprendiendo a andar en bicicleta. Se cae de la bicicleta, se raspa, se llena de tierra la herida. ¿Para qué esa herida sane? Hay que limpiarla. Y va a sangrar, y va a doler. Y reconstruir el Estado de Derecho. Y volver a montar a la bicicleta. Exactamente, y pedalearla. Y volver a la gobernabilidad de la Secretaría de Educación, que la gobernabilidad en realidad es aplicar las leyes, pero no esas leyes espurias, que ya no existe, que está derogada, sino aplicar la ley del Estatuto del Docente. Y mire una cosa interesante, volvimos a integrar los espacios de participación de la Secretaría de Educación. Esa no es una decisión unilateral mía, de derogar los reglamentos de la Ley Fundamental de Educación. Además, que es una promesa de campaña en la Presidenta, tenemos firmas de los presidentes de las seis organizaciones para que los deroguemos. Porque el Estatuto es la ley que rige el ingreso, la permanencia y la promoción del sistema educativo de la carrera docente. Y esto más, la Presidenta lo dijo muy claro en la campaña, y lo he dicho ahora misma, que está ejerciendo la Presidencia de la República. El Estatuto del Docente lo vamos a revisar y lo vamos a reformar para modernizarlo. Eso es una necesidad imperante. Lo que no podemos permitir, Raúl, es continuar la ingobernabilidad en las juntas departamentales de selección. Y cierro con esto. Yo le dije a mis 18 directores departamentales, y hoy tenemos reunión con ellos, les dije, si alguno de ustedes me nombra un profesor al margen de la ley, lo vamos a destituir y vamos a enviar su expediente al Ministerio Público. Y lo sostengo una vez más aquí en vivo. Si un compañero, director departamental de educación, se pone a nombrar profesores al margen de la ley y respetando a los que se deben de completar, a los traslados, a los exonerados de concurso y a los concursantes, lo vamos a destituir y vamos a enviar los expedientes al Ministerio Público. Sí, el doctor Eusada lo tengo aquí como analista hoy. Hoy está Rosa Sánchez, docente interina. Rosa, buenos días. Bienvenidos a sus comentarios sobre lo que pasa en la educación. Buenos días. Pues, más que todo, yo quiero dejar claro, ¿verdad?, hacia el Ministro de Educación. Nosotros los docentes interinos no tenemos títulos falsos. Los interinos no somos pro-eco. Yo ando una gran muestra, ¿verdad?, de los compañeros, donde todos tienen sus licenciaturas, maestrías, doctorados. Algunos están ya en su doctorado. Señor Ministro, nosotros somos la mayoría. Si no es que todos los que tenemos esta problemática con su licenciatura. En Francisco Morazán nosotros somos 1,150, ¿verdad?, que nos dieron la toma de posición de manera permanente y que a la hora del 31 de enero, que el señor Ministro mandó solo un mensaje, no un oficio, donde se retiraban los nombramientos. Y, en cierta manera, según yo le comprendería sobre el estatuto del docente, pero que ustedes lo respetaran al margen de la ley que se debe dar. ¿Por qué entonces si nosotros, los docentes, que somos los más sacrificados en los centros educativos, porque el interino sí tiene su sueldo, ¿verdad? Pero cuando ustedes hacen la parte del talento humano en las acciones, muchos interinos se quedan fuera de planilla y él siempre tiene que estar en el centro educativo. En nuestra administración, ¿no? Sí. Hay compañeros del mes de febrero que se quedaron rezagados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros solicitábamos, ¿verdad?, de que se le buscara una salida al compañero interino que debe 18 años. Aquí olvidémonos de política. No pueden ser 18 años, porque el último concurso se hizo en 2019 y, antes de eso, el último concurso se hizo en 2014, la convalidación que se hizo después y el que dio por fracasado el gobierno al Partido Nacional en el 2017. No puede ser que tengan 18 años. Hay compañeros de 18 años. Entonces no concursaban. Hay compañeros de 14 años, ya con 50 años, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con este adulto mayor que prácticamente la Secretaría de Educación no le quiere dar una justicia social por una antigüedad laboral? Usted tiene el estatuto ahí en su mano, ¿verdad? Claro. Claro que aquí lo tengo. Y nosotros comprendíamos, ¿verdad?, que en el artículo 98, cuando hay un bien común, usted tiene una solución. La Secretaría de Educación debe tener una solución. Pero, ¿por qué le llamamos a que quieren destituir a los interinos, que tienen más de 6 años, que tienen más independientemente del partido político al que pertenezca? Le voy a explicar una cosa, profesora. La Secretaría de Educación no destituye. Ustedes tienen acuerdos a término y se les terminan el 30 de este mes. Exacto, pero nos han venido renovando de una manera increíble cada dos meses. ¿Usted sabe? Usted más que nadie sabe. Es el artículo número 17 del estatuto. Ayúdemelo a leer, por favor. Usted más que nadie sabe. No, léalo si usted lo tiene ahí, señor ministro. No, por favor, para que lo lea usted. El artículo 17 del estatuto. ¿Se lo voy a leer? Sí, por favor. Porque es que el tema aquí es, no podemos... Primero, ¿quién tiene derecho sobre los concursantes? Son tres tipos de docentes. Número uno, un profesor que ocupa un puesto de trabajo de manera permanente, que no tiene su plaza completa. Una plaza completa son 36 horas. Si un profesor tiene 20 horas, tiene derecho a ser completado en 16 horas más para alcanzar la plaza completa. Tiene derecho él sobre el siguiente, que es el traslado, que es un profesor que está dentro del sistema educativo nacional, que, por ejemplo, trabaja en la escuela de Loregano, allá en una aldea en Sabana Grande, y está pidiendo traslado para la John F. Kennedy, de la colonia Kennedy, donde hay un profesor interino, que se graduó en el 2018, 2017, que no tiene carrera docente, que no hizo concurso, y le está violentando el derecho a que el profesor, que ya tiene 10 años de estar allá en el orégano, que tiene derecho a ser reubicado en un puesto en mejores condiciones. Entonces, le está violentando ya el derecho al que se puede completar, al derecho al traslado. Todos los docentes que entraron al sistema educativo de manera legal a través del concurso, como establece el artículo 17, por eso quiero que lo lea, que cubrieron un puesto de trabajo de manera interina, pero entraron vía concurso, al menos durante seis meses, tienen el derecho de ser exonerados de concurso. Entonces, estos compañeros interinos que no tienen los requisitos, le está violentando el derecho al de completación, al de traslado, al de exonerado, y encima de hecho a concursantes que tienen los primeros lugares que no han sido nombrados, que debieron haber sido nombrados. Léanos el 17, por favor. Claro, ya se lo voy a leer, pero ahí es donde entramos, que desde el 2014 no hay concursos, entonces usted no puede venir a exigir al compañero. ¿2019 se hicieron concursos? Sí, pero fallido prácticamente, 300 aprobados de 5 mil. Hay listas de prelación. O sea, prácticamente fallidos. Ahora una pregunta, profesora, si ustedes tienen 14, 18 años de estar en el sistema, ¿por qué nunca le exigieron al gobierno anterior que regularizara eso y hiciera un proceso de concurso? Todo el mundo estuvo en las plataformas, y usted más que nadie sabe que hay una... No, la plataforma era para derogar dos decretos de emergencia. Sí, de los PCM, todo el mundo. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes ahora, como usted antes era gremialista, ahora está del otro lado. No, sigo siendo gremialista. Bueno. A mí me pasó una cosa bien simpática, profesora. Y mire, Raúl, yo nunca pensé que esto me iba a ocurrir a mí. O sea, yo nunca me vi de este lado, sentado aquí como ministro de Educación. ¿Del partido? No, 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 mire usted... O sea, no, yo... Mire, usted jugaba con los... Juegan los titulares y los chucos, entonces usted jugaba con los chucos. No, mire que... En el fútbol así se habla, en los términos futbolísticos. ¿Sabe cuál es el tema? Mire, yo era el escribiente de Cazaña, de Jaimito, de Edwin Oliva, de... O sea, cuando yo estaba en la dirigencia estudiantil, yo era el que andaba ahí detrás de ellos, de escudero, ayudándoles y siempre metido. Cuando le digo que no estaba de este lado, yo nunca me imaginé... Yo sabía que en este gobierno, la primera mujer presidenta, iban a pasar cosas que nunca habían pasado anteriormente. Estaba en una reunión con compañeros en la condición que está la compañera. Y había dos directivos de la Junta Central del PRIGMA y dos directivos de la Junta Central del Colegio de Pedagogos. Y sentados de este lado de la mesa, el compañero Edwin Oliva, que es el secretario general de la Secretaría de Educación, fue presidente del Colprosuma en tres ocasiones, y estaba este observador. Y por primera vez en la historia, de manera abierta y pública, cuatro directivos magisteriales, pidiéndole al gobierno que violen el Estatuto del Docente, y el gobierno diciéndole a los trabajadores que no, que les vamos a respetar su contrato colectivo y que vamos a hacer efectivo el cumplimiento del Estatuto del Docente. Cuando la cosa en el país, desde el año 98, y sobre todo en el 2000 que se hizo el reglamento, fue a lo inverso. Los dirigentes magisteriales presionando al gobierno para que aplicaran el Estatuto, y los gobernantes por debajo manipulando la ley para hacer nombramientos al margen de la ley. Nosotros vamos a defender el Estatuto. Eso es lo que manda la ley. Segundo, la presidenta lo dijo claro y lo ratifica una vez más. Ministro de Educación, aplique el Estatuto del Docente y lo vamos a aplicar. Y le vamos a devolver la gobernabilidad a la Secretaría de Educación. Si el primer lugar del concurso lo saca alguien que no tiene partido político, lo vamos a nombrar. Si el primer lugar del concurso lo saca alguien del Partido Liberal, lo vamos a nombrar. Si alguien del Partido Nacional saca el primer lugar del concurso, lo vamos a nombrar. Si en esos compañeros exonerados de concurso, si en esos compañeros de traslado, si en esos compañeros que se van a completar, que tienen derecho a completarse en su plaza, hay gente del Partido Nacional, Liberal, Libre, no tiene partido, lo vamos a nombrar. Porque eso es lo que manda la ley. Nosotros aquí no estamos para promover el activismo partidario. Lo que más daño le ha hecho a nuestro sistema y que más ingobernabilidad ha generado es la manipulación partidaria de los partidos que han estado en el poder. Y nosotros que recién comenzamos a gobernar no vamos a caer en ese juego y estamos determinados a limpiar de la corrupción todas esas juntas departamentales de selección y por eso estamos haciendo este proceso de seguimiento y además de eso perfilando. Y mire Raúl, por dicha nosotros conocemos casi todos los recovecos de la Secretaría de Educación. Todos estos que están aquí son nombramientos al margen de la ley. Yo le pediría a las compañeras que nos puedan colaborar con las carpetas porque nosotros hemos hecho una investigación departamento por departamento y nosotros aquí nos venimos a improvisar y antes de que las compañeras pongan la carpeta me gustaría que le diera lectura al artículo 17. Claro, yo le voy a dar lectura y dando seguimiento a la lectura voy a indicar también por qué entonces si no limpiamos la casa, entonces los nombramientos que se están haciendo ahorita en la departamental son de partidarios del partido actual, entonces de qué estamos hablando. Y los concursos... Muéstrenos los listados, si es que ustedes los prorrogamos... Y los concursos... Y los concursos... Yo, del PCH. Y los concursos... No es nacionalista. No, y los concursos... Que no tiene nada malo que sea nacionalista. Y los concursos realmente, de los departamentales, en qué momento están para poder avalar a los concursantes. Sí, estamos en ese procedimiento. Ahora le doy a decir, mire, desde... Yo creo que el doctor Armando era viceministro cuando la última vez que se hizo... Que se hizo concursos departamentales, ¿cierto? En el año 2004, si no me equivoco. No, yo ya había salido, pero estoy viendo la historia y los planteamientos con... Con mucha atención. ¿Se enfoca a las muchachas, vos? ¿Qué le traen ahí? Esos son todos los expedientes de los nombramientos al margen de la ley de un departamento, que es el departamento que tiene... Pásen, hombre, pasen. De la densidad poblacional más baja del país, que es el departamento de Cotepec. Esto solo es Cotepec. De nombramientos al margen de la ley. Porque el sacrificado fue Francisco Morazán en ese concursos. No, 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 en realidad todos. Realmente todos los departamentos, según la estadística... Pero léanos el 17, porque es que hay que poner en contexto del respeto de la ley. Sí, yo sé que usted quiere que yo diga que se tienen que ir a concurso los compañeros. No, yo no quiero, es que eso es lo que dice la ley. Ajá, pero también la ley del estatuto del docente, en el artículo 98, también se lo voy a leer. Pero léan el 17. La función de reclutamiento cumple la identificación, inscripción, clasificación y proposición para ocupar puestos docentes. El reclutamiento docente se realizará mediante concurso que incluirán, al menos, calificación de créditos para puestos, prueba de conocimiento y aptitudes profesionales, pruebas psicométricas, calificación de méritos profesionales. ¿Qué lugar de concurso tiene usted? Yo saqué 64, ¿verdad? O sea que está reprobada. Exacto. Yo saqué 64, fui a hacer el reclamo ante la Junta Nacional de Selección por las tres preguntas que salieron en el oficio para básica. Y sin embargo, pues todos nos quedamos esperando la contestación, ¿verdad? De eso también. Sí, ahora léanos el artículo 22, porque el 22 es claro y es enfático. El 22 es claro y es enfático. Y escucha muy bien, Raúl. Las juntas de selección identificarán y designarán al docente que ocupará cada posición vacante en el nivel distrital, departamental o nacional. No serán válidas las asignaciones y serán nulos los nombramientos que se efectuarán al margen de lo establecido y el presente estatuto, su reglamento y el manual correspondiente. O sea, el 22 es enfático. Todo nombramiento que no pasa por los procedimientos de selección, es decir, el concurso que tiene tres etapas, la prueba de actitudes, conocimientos, etcétera, que no pasa por el listado de prelación que establece la ley en el marco del estatuto del docente con las juntas de selección. Y se lo voy a leer literal lo que dice ahí. No serán válidas las designaciones y serán nulos los nombramientos que se efectúen al margen de lo establecido en el presente estatuto. O sea, aquí es que no es un capricho nuestro. Lo que estamos haciendo aquí es aplicando la ley. Eso es lo que estamos haciendo. Y que en el 73 también dice que los concursos generales se efectuarán del 20 al 30 de enero, no como ustedes lo quieren hacer ahorita en agosto. Bueno, entonces dejámoslo en enero, no hay ningún problema. Ahora le voy a decir otra cosa. Como nosotros estamos reconstruyendo el Estado de Derecho y usted misma ha dicho que se han hecho los concursos, nosotros estamos peleando para hacer concursos para que todos estos nombramientos ilegales que hizo el Partido Nacional sean regulados y sean legales. Mire, Raúl, lo puedo abrir así al azar. No lea los nombres, solo lea el tipo de nombramiento que se dio, en qué cargo y las observaciones. No lea los nombres. Acuerdo Permanente, Especialidad de Educación Básica, cargo que se le nombró directora vigente a partir del 1 de octubre del 2021. Ahora lea la nota. Reprobado y concurso para docencia. ¿Cómo vamos a nosotros a darle derecho? Sí, pero nosotros los interinos no estamos peleando por ello. Nosotros estamos en otro contexto. Usted no tiene nota de concurso, por eso la reprobó. O sea, claro, pero nosotros... O sea, pedagogía, licenciada en pedagogía, pero nosotros los compañeros interinos, que estábamos amparados en el 120-21, que usted dice que lo viola, el estatuto del docente indica el artículo 98. Léalo. Por el bien común. Léalo. ¿Verdad? ¿Cómo va a ser el bien común que una profesora que tiene 64 de nota le va a dar clases a muchachitos? No tiene ella la capacidad. Bueno, eso fue lo que dijo el último proceso de concurso. Ahora, mire, le voy a dar este ejemplo que es de Ocotepeque. Y aquí podemos agarrar al azar cualquiera. Mira, esa profesora la nombraron... O sea, ella no tiene la capacidad. Tiene que someterse a concurso. Si sacó 64, sacó... Está reprobada. Nada, nada está alegando. Mire, ve, tipo de nombramiento. Repítame, nada está alegando. Es que si no tiene nota de concurso... Y esta es la otra cosa. Usted pudo aprobar el concurso. Yo aprobé el concurso 2017. Escúcheme, profesor. ¿Verdad? Y todos aprobamos en noventas en nota. Escúcheme, profesor. Entonces, usted no puede decir que yo estoy incapacitada. No conoce mi currículo. No, yo no dije que está incapacitada. Usted está reprobada. No conoce toda... Pero eso ahora usted está reprobada. ¿Verdad? Usted no conoce mi trayectoria de trabajo. ¿Cuánto sacó la nota de concurso? No, no, pero se reprobaba. Claro, pero en el 2017 aprobé. Bueno, pero eso es lo que le quiero explicar. Entonces, esto es un sube y baja, que un examen no le va a determinar. La primera vez que yo concursé, saqué noventa y pico y fui al lugar número 16. Y en otros casos, hay compañeros que sacan, que aprueban el concurso y tienen el lugar 58. Hay que nombrar a los primeros que están ahí, a los primeros 57, para nombrar el 58. ¿Y usted de qué área me dijo que había concursado? Licenciada en pedagogía. Hay profesores de pedagogía exonerados aquí en Francisco Morazán que usted le está violentando el derecho. Hay profesores de su área aquí en Francisco Morazán que están solicitando traslados que usted le está violentando el derecho. Y hay profesores de su área que tienen nota de concurso que usted le está violentando el derecho. Pero eso es una mentira. Entonces, no hay justicia, no hay bien común para ellos. No. Usted, mire, le puse el caso ahí de a cuatro personas que usted le está violentando el derecho. Y usted está siendo beneficiaria de la manipulación de la ley. El bien común no es usted. El bien común son estos cuatro que tienen el derecho. Es el bien común. Pero vamos a hacer una estadística. Entonces, espera. Yo estuve en todas las audiencias de 2019. Mire, Raúl. Donde todos fueron nombrados. Mire este problema aquí, que le vamos a sacar una foto para que lo miren y le vamos a tachar los nombres. A esta profesora la nombraron permanente. La nombraron permanente. A partir del primero de octubre del 2021, es decir, ya se estaban yendo. Que ojo, que según la ley en octubre ya no debe de haber nombramientos porque el año fiscal cerró en el mes de agosto y uno tiene hasta el mes de septiembre para hacer nombramientos. La nombraron de manera permanente. Nota de concurso sacó 54% y para aprobar el concurso de 75. La justificación del nombramiento es que le dieron una exoneración, pero no había concursado nunca. Entonces, ¿cómo le extendieron una exoneración de concurso a esta profesora para que la nombraran en permanencia? Y además de eso es que la nombraron de directora y ella concursó para docente en servicio estricto, es decir, para ser profesora de aula. Esas son las realidades que tenemos nosotros en el sistema y que nosotros no vamos a permitir que se sigan generando. Yo le quiero hacer un llamado a todos mis compañeros docentes. Mire, ayer yo estuve en un evento precioso en la Universidad Pedagógica. En la graduación se graduó la doctora Melissa Merlo, a quien felicito, tiene mi cariño. El profesor David Blanco se graduó de magíster, los únicos dos compogrados que se graduaron. Y la Universidad Pedagógica nos entregó 135 nuevos licenciados. Estos muchachos, además de todo lo que hemos acumulado, que son alrededor de unos 30 mil profesores desempleados ahora mismo, todos ellos tienen las credenciales para presentarse a concurso. Si nosotros todas estas ilegalidades las dejamos en firme, a esos profesores que se vienen esforzando por estar en un puesto de trabajo y que ahí hay muchachos y muchachas brillantes que seguro van a sacar los primeros lugares en concurso, le estaríamos limpiando toda la corrupción y la suciedad que hizo el Partido Nacional en estos 14 años que administró la Secretaría de Educación. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. ¿Quién da las notas de concurso son ustedes los gremialistas? Hay que prepararse. Ese es un discurso... Ahora le voy a decir otra cosa. Mire, los nacionalistas... ¿Quién da las notas de concurso son ustedes los gremialistas? ¿Cómo es posible que diga eso? Mire, de esos 14 mil, la gran mayoría pertenecen o tienen simpatía por el partido que ya se fue del poder, el Partido Nacional. Y hay un segmento pequeño, pequeño, que pertenecen al libro, que no pertenecen a ningún partido, que son como eso del PSH. Generalmente esos compañeros quienes los promovieron fueron un segmento pequeñito de las directivas magistrales, porque aquí no nos vamos a engañar, hombre, los que somos profesores. Mire, si habían 100 plazas, el gobierno nombraba 95 y le daba una a cada organización magistral, porque se eran tranquilos. Esa es una realidad objetiva. Ahora, todos los que somos profesores y nos ha tocado ir a las direcciones departamentales a pelear nuestro derecho, sabemos que eso era así. Y que las juntas departamentales de selección, los gobiernos las convirtieron prácticamente en mercado persa. Esa es una realidad objetiva. Mire, cuando a mí me nombraron, la primera vez que a mí me nombraron, me nombraron en cinco horas en Eligueras. Mi organización magisterial votó en contra de mi nombramiento. Si hay un listado de prelación, es decir, usted tiene el primer lugar, el segundo, el tercero, no hay nada que ir a negociar, agarre el listado y nombre el primer lugar. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer concurso, vamos a publicar los listados, que todo mundo sepa quién fue el profesor que sacó el primer lugar, no importa el partido político que pertenezca, y al primer lugar hay que nombrarlo. Y al segundo hay que nombrarlo, y al tercero hay que nombrarlo. Y si hay 30 puestos de trabajo y solo aprobaron el concurso 20, entonces los demás, los otros 10 puestos de trabajo van a ser nombrados profesores interinos porque se acabaron los concursantes. Pero nosotros, Raúl, no vamos a permitir que las cachurecadas que vinieron haciendo estos últimos 12 años se mantengan. Solo dame un minuto. Doctor, análisis. Interesante escuchar. He estado poniendo atención. No, no sé, por eso. Yo aprendo mucho. ¿Qué le dije yo? Aquí lo tengo, analista. Yo aprendo mucho. Voy a iniciar para no perder el tiempo, diciendo que yo conozco al señor ministro, desde antes de que fuera nombrado ministro, es un hombre con formación intelectual, es un hombre joven, y es una persona que tiene la posibilidad de dejar huella en nuestro país en materia de educación. Cuando escucho a la compañera profesora docente, pues yo he dado clase, he participado en la formación de tantos docentes que tengo la tendencia natural, Raúl, de inclinarme a favor de la posición de los docentes. Dicho esto, quiero decirle, ministro, se le van a ir los cuatro años alegando. Claro. No, 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 no se puede, es tan grave la situación del país que no se puede avanzar si va a estar en ese escenario de conflicto permanente. Pero también a la compañera docente, hay lecciones aprendidas, profesora. El camino normal para ingresar al sistema educativo está en ese estatuto y los que han seguido ese camino, los que han seguido, los que han ido a concurso y todo, han terminado aquí en Francisco Morazán, a las cuatro de la mañana en la dirección departamental, donde hay que decir la verdad, en los últimos doce años se les pedió una recomendación política del partido de gobierno, aunque hayan sido los mejores alumnos que nosotros tuviésemos en la Universidad Pedagógica Nacional. Esa realidad no se puede negar porque, y Raúl, y aquí quiero un político del Partido Nacional, fue el que usó la palabra masacre, y yo estoy de acuerdo con él, es una masacre la que se hizo por parte del partido de gobierno en los últimos doce años, distorsionando totalmente el sistema educativo y aún en tiempos de pandemia, porque nosotros tratamos de ayudarles, continuaron haciéndolo. De tal manera que el estatuto fue ignorado, los derechos de la gente fueron disminuidos y fueron tergiversados y efectivamente la masacre se inició ahí. Hay que dar las cosas claras, mire, esto no es, y si tiene un tono político, yo estoy hablando de la experiencia de medio siglo de conocer el sistema educativo. Ahora, hay que hacer un poquito de historia también, yo la miro ojeando el estatuto y al ministro también, el estatuto es una conquista social del pueblo hondureño, que, hay que decirlo Raúl, fue gracias a la férrea voluntad del presidente Carlos Roberto Reina, que ese estatuto llegó al Congreso Nacional y gracias también a que el presidente del Congreso Nacional era el ingeniero Carlos Flores y estaba en sintonía ambos poderes del Estado, que ya era el momento de devolverle al maestro la dignidad que habían tratado de arrebatarle durante más de 14 años, desde el gobierno de Saso Córdoba hasta el momento en que en el Congreso Nacional se aprobó el estatuto. Ese paso hacia la dignidad de la carrera docente, maestra, el siguiente gobierno, ¿verdad? El gobierno, después del presidente Flores, manifestó, entre comillas, que el estatuto era impagable y comprobado está que lo impagable es el desorden que surgió después de que el estatuto fue ignorado. Entonces, cuando el gobierno, el partido de gobierno, a propósito, yo no milito en ningún partido ahorita, yo soy profesor, soy académico, cuando el gobierno, yo no milito. No, pero era liberal. Bueno, yo siempre, totalmente, pero el último. No, ya que corte parejo. No, 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 no. ¿Era liberal también? No, nunca. No, yo sí, quiero decir. ¿Y desde cuándo está en política? No, yo desde niño soy en política. Yo siempre estuve organizando mi izquierda. Yo he sido, desde que era un adolescente, milité en el Partido Liberal activamente hasta el día 28 de junio que se dio el golpe de Estado, donde opté, ¿verdad?, por mantenerme al margen de la actividad del Partido Liberal porque me pareció que dentro del mismo partido y hasta momentos actuales se seguía una posición de contubernio con quienes habían dado el golpe de Estado. Entonces... Me pareja muy buena posición. Entonces, y eso me da a mí la independencia de criterio de un académico. Y lo felicito. ¿Verdad? Porque yo estoy de acuerdo. Entonces, hay mucha gente valiosa en el Partido Liberal, pero también hay mucha gente mafiosa que ha contribuido, ¿verdad?, que tengamos la situación actual. Bueno, dicho eso y aclarado, lo que quiero señalarle es que en el gobierno posterior al del presidente Flores se ignoró el estatuto. Y ProEco, que nació como una iniciativa genuina de participación ciudadana en el gobierno del presidente Flores, genuina, donde a ningún maestro ProEco se le pidió su militancia política, a ningún dirigente de una asociación comunitaria se le pidió su militancia política, el siguiente gobierno cambió la red del juego, y después el gobierno que vino, que fue el de nuestro buen amigo Merce Laya, tampoco recuperó a ProEco. El deterioro de ProEco ahorita tenemos el nombre, pero el programa de participación comunitaria, genuino, reconocido internacionalmente, que se instaló en el gobierno del presidente Flores, desapareció, y en este momento lo que dice es una palabra, ProEco, que sirve como esquema de colocación de activistas políticos. Lo usó el Partido Liberal en algún momento, y lo usó durante 12 años el Partido Nacional. Entonces, defender ProEco no es defender que los maestros no tengan nombramiento, etcétera, etcétera. Hay que ver todo el esquema, hay que defender al padre de familia que perdió el derecho de poder opinar sobre la educación de sus hijos, que ProEco se lo daba. ¿Cómo nace ProEco? ProEco nace porque aquí los gremios, y debo decirlo, con quienes yo tengo muy buena amistad, en aquel momento los gremios, no todos, ¿verdad? Había algunos gremios que se oponían al modelo ProEco, porque los gremios manejan centralizadamente todo, usted lo sabe. Claro. Entonces, ProEco, ocurría esto, Raúl, allí en Ocotepeque, en una montaña, había una aldea que quería su escuela, venían hasta Tegucigalpa, conseguían el nombramiento de una profesora o un profesor, la persona iba seis meses, máximo un año, y luego conseguía traslado para Ocotepeque o para San Pedro Sula, y debo decirlo hasta en ocasiones, se venía de asistente de un diputado o se venía a actividad políticamente, y la comunidad se quedaba sin profesor, porque el profesor era dueño de su plaza, lo cual está bien. Pero, como nadie quería ir a esas aldeas, el modelo ProEco se hizo dándole a las comunidades el dinero para que contrataran a sus docentes, y funcionó la participación, hicieron aulas que a los constructores privados les costaban 150 mil empiras, y a los padres de familia, 45, Raúl. Entonces, la intermediación era exagerada. Ahora, dicho eso, en este momento, la palabra ProEco se asocia con el pobrecito de los maestros ProEco. Yo sé que los docentes, fíjense bien, deben de ser protegidos, pero deben enseñarse al docente que debe de apegarse a la ley para ganar la protección de la ley. No buscar esquinas, ¿verdad?, basadas en favores políticos, porque más adelante la factura se la va a pasar el sistema. En ese sentido, yo quiero decirle, enhorabuena, ministro, insista en que el estatuto del docente tiene que ser aplicado. Pero también, yo les diría, ustedes saben, porque los que están ahí son gente que conoce educación, conoce el sistema, bajen el discurso confrontativo. Ella representa un grupo de docentes que son sus hermanos, que están en este momento en un escenario... De desventaja. No de desventaja, porque tomaron ventaja a muchos de ellos, ventaja política. Están en un escenario de indefensión, porque perdieron muchos de ellos que pertenecían, no es un pecado pertenecer al Partido Nacional, no es un pecado ser maestro o ser, de cualquier persona pertenecer al Partido Nacional, el pecado es pertenecer a X partido y tratar de buscar la esquina de la ley por la cual usted puede hacerle trampa al sistema. Entonces, lo que se necesita, maestra, ministro, es buscar un escenario de armonía. Y sí tiene razón el ministro. El que entró con documentos falsos, de por vida debe estar fuera del sistema. Claro. De por vida. ¿Por qué se va a ir a vender un imagen falsa de educación? Es un delito, ¿no? Es un delito. Pero, ¿cómo le va a poner...? Y el que entró a ser director de una escuela y no pasó el examen, también hay que pensar qué posibilidades reales tiene de hacer un buen trabajo. El sistema está deteriorado, ministro. Más no se puede deteriorar. Ha decaído. Los dos años últimos de pandemia me consta porque tratamos de ayudar nosotros, aportando en el Consejo Nacional de Educación. Nos mandaron de las universidades a varios profesionales. No hubo forma. Entonces, el deterioro es tan grande que estos conflictos ponen cierta viscosidad alta, cierta fricción que no les va a dejar salir adelante. Y vamos a contar por qué fracasamos. Entonces, en resumen, hay un conflicto. Tiene solución. Apego irrestricto a la ley. Entendiendo, ojo, que no podemos estar jugando con que fulano sacó 40, el otro sacó 60 y todo, porque ese último concurso reprobó masivamente. Claro. Entonces, eso distorsiona, ¿verdad? Y el concurso anterior aprobó masivamente. No, el concurso anterior el gobierno lo declaró de cierto. No, el primero. 2017. El penúltimo concurso. Los otros anteriores aprobaban masivamente. Sí, en los concursos anteriores ahí tenían. Y luego, también, yo estoy de acuerdo con los reglamentos de la ley hay que revisarlos. Los reglamentos que están hay que revisarlos porque a mí me sorprendió que pudiera ser director departamental una persona que no tenía carrados docente. Ni experiencia. Ni experiencia. Sino que esos sí eran activistas. ¿Por qué? Ahora yo le voy a decir una cosa, doctor. Mire. Y perdón, y con esto me callo, si no buscan armonía, usted va a contar el fracaso de su administración y ella va a contar también el fracaso de su carrera docente. Pero ahora yo le voy a decir una cosa. Solo en medio minuto. Sí. Yo quiero algunos mensajes. Listo. Y continuamos. Ya tengo listas algunas cosas que me han enviado para presentarlas también. Y ojalá encuentren una salida. Dos años de pandemia. No hubo clases. Yo tengo un amigo yo al profesor Esponda lo he conocido a lo largo de los años por mi función. Como fui funcionario público tres años, seis meses, la única vez en mi vida. Ahí vino cuando estaba así por... El hijo. Y después a lo largo de mi carrera periodística. Pues entonces un amigo le dije yo, oye mi voz, ¿qué aspiras en el magisterio? Yo es de esto. Ya sé que yo de vez en cuando lo mejor el profesor responda. Pues el ministro. Hay alguien que me diga amigo, amigo. Profesor. Oh, vos. Estoy bien aquí. ¿Dónde estoy? ¿Qué tal es? Bien, continuamos. Te mandé dos puntos, dos cosas ahí. Ponelas, por favor. Si no es tan amable. Bueno, le quitaron el nombre y la identidad. Voy a permitir eso. Pero ya cuéntenme, ministro. Bueno, mire, ahí está la... Esas son las realidades que tiene el sistema. Y tiene mucha razón el doctor en algo que dice sobre el tema de perder el tiempo en estar en discusiones. Mire, ese nombramiento está en permanencia. Es una asistencia de orientación. Se la dieron el 1 de julio del 2021 en Belén, Huancho. Nota de concurso 50%. Además de eso, le dieron, la nombraron la justificación es que estaba exonerada de concurso. Pero, ¿cómo le exoneraron si ni siquiera pasó el concurso? Y tiene 36 horas clase. Y ahí hay profesores que pasaron el concurso, que no fueron nombrados. Y ahí podríamos seguir. Pero, mire el siguiente ejemplo que le doy. Por ejemplo, ahí. Desde el 1 de octubre no tiene concurso. Le dieron también exoneración. No concursó ni se exoneró para el nivel en el que fue nombrado. Es decir, ni siquiera se apuntó en el concurso para el área en la que la nombraron a esta persona. ¿Sí? Le extendieron constancia de exoneración sin haber aprobado concurso y la nombraron en permanencia. Nosotros no podemos blanquear eso. Es imposible. Eso a todas luces. Solo ese nombramiento tiene tres irregularidades. Más violentar el derecho a los de completación, a los traslados, a los exonerados y a los concursantes. Es decir, que solo ese acuerdo tiene siete violaciones. Y nosotros no podemos, administrando la Secretaría de Educación, no podemos venir a blanquear ese despelote que hizo el Partido Nacional. ¿Hay otro ahí? Ponelo. No, ahí ya pusimos los dos. Porque son todos estos, es uno por página. Y son todos esos expedientes que están aquí. No sé si producción nos puede enfocar. Es decir, de eso que mostramos, aquí están los expedientes. Y ojo, Cotepec es uno de los departamentos que tienen menor densidad poblacional. Y no trajimos todos los leyes por el espacio. Y en este, no sé si puede enfocar producción. Aquí hay un caso por página. O sea, son todos estos casos. Ahora le voy a decir una cosa, profesor Armando, con el cariño, el respeto que le tengo. Por fin terminamos ya la tesis. Lo felicito. Aquí usted me colaboró. Mire, esto hace ruido y hace titulares en la prensa. Y hace foros. Pero no hace foros, por ejemplo, que estamos reunidos con las organizaciones magisteriales, planteando la derogación de esos reglamentos y que estamos construyendo reglamentos para devolverle la gobernabilidad y la legalidad a los proyectos de concurso. No hace titulares que Honduras instaló en el concierto en los países de la región, del CSICA, de la región latinoamericana, el tema de tener nuestros propios indicadores de evaluación. Mire, una cosa terrible que usted la vivió. Con las evaluaciones de PISA, por ejemplo, que son pruebas estandarizadas que parten de que aquí todo está perfecto. PISA no le pregunta en las evaluaciones si los profesores están bien pagados, si la infraestructura escolar está bien, si los niños llegan comidos a la escuela. Honduras ya propuso en el concierto de los países del CSICA que nosotros tengamos nuestros propios indicadores y que partan de infraestructura escolar, de porcentaje de inversión en educación, de ambientes laborales y del tema de alimentación escolar. Y es más, Honduras ha planteado que construyamos un organismo regional que fuera de las secretarías de educación de los países del CSICA nos vengan a evaluar para ver si hemos avanzado o no. Entonces, ¿cómo usted a un profesor que va 200 días de clase al año, que pone sus recursos para sostener el sistema, ¿cómo usted le dice a un campesino, a una trabajadora de los mercados que con esfuerzo manda a sus hijos que después de que nos viene PIS a evaluar está reprobado? Cuando la mayor parte de la infraestructura escolar y hay municipios del país donde la desnutrición extrema rebasa el 60%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando como Secretaría de Educación que ya fue aprobado en el CSICA, que lo llevamos al último encuentro de la CELAC? que nosotros tengamos nuestros propios indicadores y que digamos, bueno, encontramos infraestructura en estas condiciones y este año alcanzamos esta meta. Encontramos este porcentaje de desnutrición y este año avanzamos a esta meta. Encontramos el ambiente laboral destruido, desprestigado de la carrera docente y hemos reivindicado la carrera que pasa por hacer procesos de concurso limpios, transparentes para ponerlos mejores y avanzamos en eso. Eso, lamentablemente, en nuestros países no hace titulares. Tampoco hace titulares que estamos construyendo un convenio tripartito entre la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional y la Secretaría de Educación para construir la refundación del sistema educativo potencializando la investigación. Mira, ayer me reuní con ex estudiantes suyos, brillantes de física. Honduras tiene un estudiante genial allá en Santa Bárbara que ha ganado cinco medias de oro. Es el número uno en Iberoamérica en Olimpiadas Matemáticas. Eso tampoco hace titulares en nuestro país. Es más, estos seis profesores de matemáticas que nosotros vamos a potenciar, ellos prácticamente con los padres de familia y algunas empresas privadas han venido financiando las Olimpiadas Matemáticas. Hoy lo vamos a hacer desde la Secretaría de Educación. Eso, lamentablemente, en nuestro país no hace titulares. Mire, todos los días hay una campaña interesante en los medios de comunicación. Casi todos los días salen mostrando las condiciones deplorables que tiene la infraestructura escolar. pero eso es un acumulado de 20 años de neoliberalismo y 12 años... Momentito ahí. Discúlpeme. No, no, no de todos. hay campaña de nosotros los medios. No, no de todos, de algunos. Bueno, mire ese titular. No, por eso, pero... No, mire el titular lo que dice, ¿ve? Educación... Sigue siendo un caos. Un caos. Claro, pero... No es un caos. Pero lo estamos resolviendo. por eso, yo le he dado toda la apertura al mundo. claro. ¿Sabe por qué? Porque un país, el segundo más pobre en Latinoamérica, ayer mataron, antes de despedirme de la noche, hacía una noticia que mataron cinco hombres ahí en La Paz. Les quitaron las camisas y los acribianos. Ahí mataron una mujer en la mañana. Mataron aquel, aquel delincuente con tentativa de asesino empujó a la policía. Creo yo que debieron capturarlo y que le cayera todo el peso de ahí, pero ese era un asesino en potencia o andaba de drogado. Ya está muerto. Eso está pasando en Honduras. Y si no hay educación, ¿cuál es el futuro de este país? Entonces nosotros vinimos a resolver ese caos y eso es lo que estamos haciendo. Pero eso tiene sus procedimientos y sus tiempos. Bueno, gracias, verdad, por todo el espacio que me ha brindado. Nosotros... No, no la estoy despidiendo. Sí, el 8 de febrero prácticamente nosotros llegamos a acuerdos con la Secretaría de Educación sobre los compañeros que iban a ir o qué solución le iban a dar a estos compañeros interinos, pero textualmente decía que a partir del primero de mayo ellos iban permanentes. Entonces, pues, toda la problemática que nosotros los interinos hemos venido llevando es a este acuerdo que tuvimos con la Secretaría de Educación el 8 de febrero, ¿verdad? Que se iban a revisar los expedientes porque nosotros no estamos apañando sinvergüenzadas de nadie, ¿verdad? En primer lugar, nosotros no somos de Cotepeque, en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, nosotros aquí en Francisco Marazán hicimos una exactiva de todos los expedientes de los compañeros que tuvieran toda su documentación y yo ando me derrán en mi carro todos los expedientes de ellos. Entonces, este acuerdo que llegó a la Secretaría de Educación se violentó o hubiesen dado una solución en ese momento y no estuviéramos en esta problemática porque al final a mí no me interesa tener, como dicen ustedes, desestabilizando, ¿verdad? La educación no. Nosotros protestamos en jornadas contrarias. Incluso yo fui a la escuela primero, por eso vine tarde, porque tengo una actividad con un programa. y regreso. ¿Usted debería estar en clase ahora mismo? No, yo tengo jornadas contrarias, pero cuando a mí me toca estar todo el día, yo estoy todo el día, ¿verdad? Entonces, yo también quiero recalcar eso. Yo le debería sorprender. No, hombre. ¿Verdad? No, hombre. No, pero... Porque a usted le podrían decir, usted debería estar en su despacho y a mí me tendría decir, usted debería estar en la universidad. Claro, sí. Yo sí estoy chameando. El único... No, estamos trabajando. Bueno, incluso, entonces el compañero se siente amedrentado con este oficio ante la Secretaría de Educación que específicamente va... Léalo, léalo. ¿Verdad? Que específicamente va para los interinos que deben de estar en su... Bueno, textualmente no lo voy a leer porque creo que me llevo mucho tiempo, pero textualmente indica que el interino debe de estar en su centro educativo solo porque estábamos en protesta, me imagino yo, porque aquí el titular dice docentes interinos, interinos y direcciones de tratamiento... No es dirigido para los interinos. Claro, pero yo quiero recalcar eso. Pero mire, un profesor que se le está pagando a dónde debe estar. Yo sí defiendo al interino. Profesora, un profesor que se le está pagando por dar clase a dónde debe estar. Todos están dando clases. El compañero interino es el que siempre está dando clases. O sea que los otros profesores no dan clases. Yo no podría hablar por los demás, pero al que menos le vale es al interino. ¿qué ilegal tiene ese oficio? Lo que está diciendo es que se presente... No, porque se presentó en el momento que nosotros estábamos en la protesta frente a Casa Presidencial. Claro, y tienen que estar dando clases. ¿Verdad? Es los tiempos. Buen programa de Gilberto Ríos. Es los tiempos. Es los tiempos en que se dan que como que amedrantan, ¿verdad? Son los tiempos que se dan... Están metiendo miedo. Y entonces el compañero que dice, la verdad nosotros siempre hemos protestado en jornadas contrarias. Si nosotros quisiéramos perseguirlos o ser malos, el Partido Nacional hizo una ley tan punitiva que si un profesor no se presenta a su puesto, se toma una institución pública, lo podemos meter hasta preso. Y nosotros no les hemos hecho eso a ustedes. Además, se les ha reprimido. Yo les insisto. Claro que se ha reprimido. ¿A quién se les ha reprimido? Si nosotros hemos tenido confrontamientos con la policía. En este gobierno no se ha tirado una tan sola lata de gas. Un policía no ha sacado un tolete para golpear a los profesores en nuestra administración en el año pasado. Yo les voy a decir, yo creo que con el dedico de respeto a Raúl, los tres nosotros estamos tocando el problema equivocado. Hay una... Mire, este titular, yo estuve ocho años en el Ministerio de Educación y tengo más de cuarenta en la nacional y en la periódica. Este titular no se aleja de la verdad. No, claro. Es decir, educación sigue siendo un caos. Sigue siendo que ya era un caos. Claro. Y ustedes tienen apenas tres, cuatro meses de estar en el gobierno y no pueden, ¿verdad? Sí, ustedes no pueden, no se les puede pedir que ese caos que dejó el Partido Nacional en 12 años porque con todo respeto ha habido ministros de educación muy buenos en el Partido Nacional pero los 12 años últimos fueron abandonados completamente. El sector, educación fue realmente, dramáticamente golpeada. Ahora, ¿por qué hay todos estos problemas? Porque no se hicieron concursos, no se contrataron docentes, durante cinco años, seis años, no se crearon plazas nuevas. Entonces, esto lo que ocurre es que se creó una represa de presiones que cuando viene diciembre el Partido Nacional le quita el dique, saca un acuerdo ya derrotado, aplastado del Partido Nacional en las urnas, saca un acuerdo y deja caer toda la problemática sobre, y ustedes se vienen en la avalancha, ¿verdad? Y estamos en esa situación. Sé que hay gente sensata en el Partido Nacional que probablemente van a hacer un gran esfuerzo para recuperar la historia del Partido Nacional y sé que hay gente sensata en el Partido Liberal que son partidos de oposición, en los otros partidos también. Entonces, lo que le pido a todos es que se den cuenta que el país, no el país, no el Partido Libre, el país ha heredado en este momento un sistema caótico cuyo manejo requiere el mayor aporte científico del mundo académico y el mayor aporte político de nuestra clase política y también ustedes los docentes deben de tener la paciencia si tienen los requisitos tener las cosas claras, no debe la Secretaría tirar una una atarraya y llevarse de encuentro a todos porque se va a llevar gente honrada, honesta y que tiene los requisitos pero si debe poner un filtro para que aquellos que entraron al margen del estatuto del docente y que tienen procesos fraudulentos no entren al sistema porque no son bienvenidos esos maestros que falsifican documentos o que entran con el sombrero político empujando, ¿verdad? codiando fuertemente a los que tienen derechos esos no los queremos en el sistema yo no lo quiero para mis nietos honradamente entonces aquí ministro se trata de hacer alianza con los buenos maestros que están en estos grupos que están desprotegidos solo para reforzar lo que dice voy a ir con Víctor Valladares está en la toma de la departamental de maestros ahí por el instituto central Vicente Cáceres ¿qué pasó ahí? cuéntenos Así es licenciado en efecto me acompaña el profesor Exner Moncada Profesor firmes ustedes aquí en esta toma hoy en la departamental Buenos días gracias por el espacio pues como usted ve seguimos firmes seguimos firmes porque no tenemos una respuesta hasta el momento y nuestra lucha es justa sabemos que tenemos todo el derecho para estar acá tomada esta departamental no nos gusta le aclaramos a la población estar acá porque nuestros compañeros salieron corriendo ahorita a presentarse a la jornada de la mañana regresan a mediodía y nosotros los de la tarde salimos corriendo para cubrir nuestra jornada y regresar por la noche ¿qué es lo que están exigiendo puntualmente? el respeto al decreto los que tenemos el derecho hasta el día que se derogó en el Congreso Nacional tenemos que ser nombrados de forma permanente son cuantos a nivel nacional estimadamente pues interinos a nivel nacional somos como 14 mil pero los que nos ampara el decreto han de aproximadamente 6 mil ahora tenemos entendido que aquí hay maestros que tienen hasta más de 10 años de estar trabajando como interinos pues si nosotros invitamos a los medios que revisaran expedientes tenemos compañeros que tienen 12 15 años están en la montaña cubriendo de manera interina y hasta el día de hoy no se le resuelve la mayoría de maestros están en el área rural la mayoría de maestros estamos en el área rural estamos y entonces ustedes esperan que se le resuelva esta situación y ya reincorporarse a sus actividades de forma normal y como decía usted no estar corriendo en la mañana unos para luego regresar a sus labores y así los de la tarde correcto nosotros no nos gusta interpecer las labores del gobierno otra aclaración que le vamos a hacer nosotros no nos queremos desmenistrar a ningún gobierno no queremos ponernos en contra del gobierno es más estamos prestos como docentes a ayudar al gobierno a sus promesas de campaña pero una de las promesas de campaña fue eso que los docentes íbamos a ser beneficiados porque fuimos parte fundamental en el gane de la semana muchas gracias ya lo escuchó usted licenciado así está la posición de los maestros avísenle a víctor ahí que pongo un auricular para que me escuche y otros si ahorita cuántos hay en esa toma no usted escúcheme profesor cuántos hay en esa toma profesor cuántos hay en esa toma buenos días no le escuché su pregunta que cuántos maestros están en esa toma es cierto que usted es activista del partido nacional pues ayer nos quedamos un aproximado de 30 a 35 compañeros que salieron corriendo hoy a presentarse los labores en la jornada de la mañana por temor al oficio que se hizo circular hace dos días quién le dice usted al ministro daniel espunda pues primero saludarlo y después decirle que no se le olvide que es él fue docente él anduvo en las calles y tiene que estar claro que estamos peleando un derecho hasta el momento que se derogó ese decreto nos dio un derecho a la mayoría de maestros interinos es el problema ese es el problema ahí si comparto el tema del caos mire yo creo que usted bueno yo usted lo conozco usted hizo práctica en el técnico Honduras en el año 2015 y no me equivoco correcto verdad y muy buen jefe muy buen jefe que por cierto lo felicito gracias gracias y recuerdo también su militancia partidaria pero eso en realidad a nosotros no nos importa mire el tema es que ya existe una ley y esa ley que hizo el partido nacional es una ley espuria que ya no existe el decreto 100 2021 fue derogado y mire la presidenta le recuerdo no sé si escuchó a la presidenta en la toma de posición o leyó el plan de gobierno la presidenta dijo clarito que el sistema educativo se iba a administrar con el estatuto del docente que esa es la ley y eso es lo que nosotros estamos haciendo defendiendo el estatuto así que yo le recomiendo profesor Nexer que se prepare para el proceso de concursos porque esos concursos los vamos a hacer este año y además quiero decir una cosa Raúl y profesor Euseda si en este grupo de interinos hay compañeros que tienen concurso aprobado y tienen el lugar que corresponde para ser nombrados los vamos a nombrar el problema es que la mayoría de estos compañeros no tienen los requisitos concursos aprobados etcétera y además aquí nosotros le vamos a hacer justicia a miles de compañeros que por 12 años le han menoscabado los derechos que tienen ganados lo repito una vez más a las completaciones por ejemplo miren en el colegio donde yo trabajo en el Técnico Honduras hay profesores que se deben de completar a un puesto completo es decir a 36 horas y hay profesores nobeles como el profesor Nexer que hicieron la práctica ahí que no han concursado que ya están nombrados en una plaza completa y esos compañeros que están ahí en el Técnico Honduras que tienen 10, 15 años de estar ahí laborando tienen derecho a ser completados y eso manda el estatuto entonces mire yo creo que primero es que esto la única solución que tenemos a este problema es cumplir la ley y hay que ir al procedimiento de concurso yo invito a todos mis compañeros que están en condición de interinos la normalidad antes era que teníamos mil, mil, doscientos interinos ese dique que ha dicho el profesor Auceda se llegó al partido nacional a tener 14 mil profesores interinos oígame eso es una cosa increíble y aquí entre gitanos no nos lejemos las manos mire del ex ministro Arnaldo clarito un audio donde decía profesores vamos a hacer la misión yo me apunto esa discusión yo me apunto eran los profesores interinos lo que tenían que ir a hacer era buscar esos profesores interinos 20 votos ¿se acuerda? sí entonces mire y lo bonito aquí en el sistema es que todos nos conocemos en esa toma hay dos profesores el pasado ya maestro claro vamos a concurso creo que el concurso se lo planteamos en cierta plática que sostuvimos con usted profesor ¿tiene miedo usted de someterse a un concurso? porque no me dejaron entrar profe Nexer ¿tiene miedo usted de someterse a un nuevo concurso? pues no tuvimos una respuesta positiva de eso profesor Nexer por eso es que estamos acá profesor Nexer usted como proveedor de sociales profesores de sociales ¿me escucha profesor? sabemos que las luchas se ganan de esta forma en nuestro país no con el derecho con el derecho no solo le quiero hacer dos preguntas al profesor porque eso es importante profe Nexer usted ¿qué lugar tiene en el concurso? en el de sociales no le vamos a quitar mucho tiempo no tenemos retorno profesor si tiene profesor profesor permítame profesor no ahí lo tiene permítame que le vamos a le va a preguntar el ministro responda ministro profesor Nexer ¿qué lugar de concurso sacó usted en el concurso 2019? Exner profesor Exner profesor Exner profesor Exner ¿qué lugar de concurso sacó en el 2019? pues fíjese que lamentablemente lo voy a decir públicamente yo me sometí al examen pero no me dieron revisión hasta la fecha no sé pero pero eso no puede ser usted le tuvieron que haber dado una nota de concurso mire él es de sociales y tenemos exonerados de sociales desde el año 2008 o sea profesores que ingresaron vía concurso cubrieron 6 meses les dieron constancia de exoneración y no han sido nombrados y de sociales tenemos miles de profesores que están esperando ser completados en los centros educativos mire profesor yo soy profesor de ciencia naturales eso estamos claros maestro entonces tendría usted algún problema para someterse a un proceso de concurso nos dio ciertos meses de vida bueno ya en el congreso fue derogado le pregunto usted usted tendría problema para someterse a un nuevo proceso de concurso si usted si usted nos da el espacio para plantearlo incluso ahorita en este momento podemos movilizarnos donde usted diga tenemos una caja llena de expedientes si nosotros tenemos los expedientes también le pregunto profesor profesor mire esto se resuelve haciendo concursos y haciendo concursos con exámenes bien hechos bien ponderados usted tiene algún problema le da temor someterse a un proceso de concurso maestro nosotros usted sabe como hablamos el técnico muchas veces nosotros los maestros pasamos leyendo pasamos estudiando y hay que pasar el examen y no tenemos miedo al concurso bueno hagamos el concurso mire lo que nosotros nos preocupa es que nos quiten esas estructuras que tenemos años de estarlas cubriendo y que no venga un profesor nuevo a quitarnos ese espacio y usted lo sabe usted sabe a que me refiero usted sabe lo que hacemos muchas veces mire y por eso es que nosotros estamos en esta lucha o sea si usted nos regala media hora de su tiempo si pido permiso en este momento nos movilizamos el que usted nos disponga el problema que yo miro acá compañeros es que alabraba haciendo tomas reproducimos el caos del pasado y ese titular el heraldo lo puede seguir publicando porque este es una semilla de caos el estar haciendo tomas sin abrir los espacios de diálogo ahora miren yo lo voy a resumir como yo lo entiendo Raúl el estatuto del docente tiene un artículo debe aplicarse el estatuto del docente el estatuto tiene que aplicarse pero le voy a decir el estatuto del docente lo que pasa es que muchos profesores no hacen memoria le costó a los docentes hondureños más de una década de rechazo político por parte de la clase política tradicional y aquí voy a mencionar a la memoria de Marco Antonio Vallecillo probablemente está viendo el programa Trino el que fue presidente del Colpro Suma ese grupo de maestros en su momento Ramón Álvarez Ramón Álvarez sabio mire toda esta gente recibió golpes en las calles ahora el estatuto tiene un artículo que dice los derechos de los docentes no pueden ser ignorados disminuidos ni tergiversados pero el estatuto aclara como se adquieren esos derechos entonces mire el estatuto del docente políticamente hablando es un documento que su ADN lo tiene en la constitución y dignifica la carrera docente lo que le da un valor legal y un valor ético mire acá el partido nacional en el mes de diciembre o no sé en qué mes pero ya al final al cierre del gobierno en diciembre saca un acuerdo que es legal porque sale en el congreso pero no es moral lo que hicieron mientras que el estatuto es un el estatuto es un documento que tiene su ADN constitucional y es legal y moral porque dignifica la carrera docente aquí lo que se hace es usar el pretexto de que han metido un montón de docentes verdad por ignorar el estatuto rompen el dique con ese artículo y ahora después vienen y yo los he escuchado aparecen como redentores de los docentes a los cuales durante 12 años le negaron concursos y el derecho y los humillaron los humillaron los ahonduvieron en campaña y todo entonces yo lo que quiero decirle no es todo el partido nacional que con usted pero ese grupo que tuvo el poder hizo una fiesta una orgía de desorden y por eso el título es correcto se heredó un caos así lo miro yo solo le agrego una cosa cortita mire legalidad y justicia no son sinónimos no o sea el decreto fue legal cuando lo aprobaron pero era totalmente injusto y contravenía todas las leyes educativas hasta las mismas que los nacionalistas hicieron si hoy el decreto fue derogado es una manipulación política por supuesto entonces que sucede hoy con el decreto derogado el decreto de derogación nos manda a que hagamos concursos y mire yo espero que estos concursos y eso va a ser así pero garanticen que los que ahorita tienen los requisitos claro yo le mandé un oficio yo le mandé un oficio pone el oficio ahí porque mire ahí es donde ahí es donde debemos de identificar nosotros en ese oficio estamos mandando a hacer los listados de todos los centros educativos en el marco de la ley mire que dice ahí mire claramente levantar un censo referente a los docentes a completar eso tiene primacía en el estatuto según la necesidad del centro educativo solicitud de traslado listado de exonerados de concurso y concursantes aprobados según listado ahí no le estamos violentando el derecho a nadie estamos aplicando la ley el objetivo de eso es como dijo el maestro resolver este caos y esta orgía de ilegalidades que se dieron si nosotros hacemos eso que yo mandé ordenar en ese oficio resolvemos el conflicto entonces nombramos a los incompletos a los traslados a los exonerados de concurso a los concursantes que tienen concurso aprobado en base a la orden al listado de prelación como lo señala claramente el estatuto y este oficio y las plazas que queden vacantes las vamos a someter a concurso como manda la ley pues aquí nosotros en la Secretaría de Educación no nos estamos inventando absolutamente nada estamos aplicando la ley y la vamos a aplicar voy a una pausa y venimos con el cierre de este programa ojalá se arregle este problema grande que tenemos en la educación repito ayer en la noche reporté cinco muertos muertos todos los días no hay clases hay mala conectividad para los niños que van a ir a clases dos años de pandemia sin clases los maestros también tienen que colaborar ojalá se pongan de acuerdo las autoridades de educación representadas por su máxima autoridad aquí presente con nosotros el ministro Esponda y todos los maestros por el beneficio de Honduras ayer yo le decía a mi compañera con Andrea con la que presento en la noche si en el país no hay educación y si ahí sigue la pobreza la gente va a ir a saltar a las calles ojo y no solo a la clase alta sino a la clase media en los barrios y colonias el hambre y la falta de educación ¿a qué lleva? aquí lo que se vende es droga ¿qué campea? la droga ese muchacho que está muerto y que pateó vilmente a la policía solo que estuviera drogado que era lo más seguro era miembro de una estructura criminal según la policía esos son hondureños ¿qué hay? sí hay un montón ¿por qué? falta educación un país en educación en Cuba eso no se ve se ve pobreza ayer estaba revisando algo de Cuba en la noche mucha pobreza pero la gente es educada un taxista en Cuba es un doctor es un maestro un psicólogo son gente educada tienen educación y salud hay pobreza pero hay educación y salud y aquí no hay educación pagamos impuestos y no hay transporte público en Honduras no existe transporte público todos pagamos el bus ¿y cuánto pagamos de impuestos? así debemos de ver hacia el futuro si no esto va a ser un caos peor el que va a vivir los hijos y nietos de nosotros más adelante quiero agradecer a la profesora Rosa Sánchez docente interina que ha estado con nosotros ¿qué quiere en conclusión? aprovechando que está el ministro y aquí agárrenlo porque está difícil bueno más que todo nosotros anteriormente verdad citábamos los concursos específicos para los compañeros en la reunión que tuvieron los compañeros pues yo no estuve en esa reunión verdad de interinos estuvo la licenciada Mayra Oliva y siempre hemos enfatizado verdad esto no es una lucha política verdad siempre hemos dicho es una lucha gremial nosotros también siempre decimos verdad docente no deja caer docente y realmente nosotros vemos el parámetro de un punto de vista verdad yo le decía ayer hay compañeros de 50 años y nosotros tenemos la documentación yo no tengo por qué mentirle al foro al pueblo hondureño ni siquiera a ustedes verdad tenemos la documentación compañeros de 50 años con 18 años de servicio tenemos en San Miguelito compañeros verdad son los compañeros interinos prácticamente hay muchos y si no es que la mayoría estamos en lugares de alto riesgo verdad donde no los compañeros pues muchos hasta rechazan ir aunque los mandes interinos rechazan ir por el tema de las maras y las pandillas entonces más que todo ese llamado a la conciencia verdad porque como usted es docente sabe el que es trabajar verdad en lugares fuera de acá viajar desde acá hasta Sabana Grande o viceversa hasta Cantarranas un municipio más adelante de Cantarranas así todos los días entonces entonces al final verdad compañeros de Marales verdad que suben en las montañas y casi bajan rodando en botas entonces estos compañeros interinos verdad y el adulto que tiene 50 años que para nosotros verdad a mi es una como decepción del sistema educativo ver compañeros de esa edad en este tipo de situaciones que siguen interinos por alguna u otra razón porque usted puede decir es que no tienen la capacidad porque no pasaron el concurso sin embargo eso no es una veracidad ellos han tenido diferentes problemas lo que nosotros queremos es volver una solución usted solo tiene el concurso general donde prácticamente el compañero que tiene 18 años y viene alguien recién graduado tal vez no digamos que el que está con 18 años y tiene 50 años no es que no tenga la capacidad claro que si la tiene y tiene la experiencia en el centro y tiene toda la trayectoria entonces aquí el derecho laboral no se respeta porque el concurso general viene y vota al compañero de 50 años fuera del sistema y como usted dice por un muchachito dice pero realmente al menos nosotros todos estamos en 38 para arriba casi cayendo los 40 entonces aquí creo que es una solución de parte de la secretaría no tiene nada de malo pero tampoco podemos sacrificar al compañero que tiene 18 años que no ha sido culpa de él toda la trayectoria y con el tema de las notas de concurso pues las dan ustedes los criminalistas yo recalco en eso de donde salieron esas exoneraciones 2019 aquí todos fueron nombrados excepto inglés y esas áreas que fueron fallidas entonces ¿por qué? porque no existe la mayor parte de estructuras en esos centros educativos tiene que aperturar estructuras desde ahí es el reto de la secretaría de educación aperturar estructuras de inglés porque hay 80 compañeros que no fueron nombrados de inglés porque no existen las estructuras entonces ¿cómo los va a completar? ¿de dónde los va a sacar? entonces a eso llamo yo a la reflexión ¿verdad? sobre estos compañeros que prácticamente el 2019 fue fallido y que la mayoría de los compañeros ya fueron colocados yo estuve en audiencias de básica que en su totalidad fueron colocados en básica también en administrativos fueron colocados en básica entonces es una problemática más grande de lo que parece ¿verdad? pues apertura estructura si es que el concurso general vota a cualquiera de los que tienen antigüedad laboral también y en ese caso entonces nosotros y la secretaría de educación fallaría en un derecho laboral o un derecho humano que es verdad estabilidad laboral porque también el código de trabajo indica que seis meses son los que deben de estar pues los compañeros no tienen culpa de que los gobiernos anteriores les hayan quitado esos concursos ¿verdad? y que de una u otra manera también el gremio magistral haya manipulado notas gracias profesora la profesora Rosa Sánchez doctor Armando Usted mire llegó el momento de decir cuáles son las prioridades que tiene el ministerio de educación y que tenemos los hondureños no podemos pasar cuatro años con este problema profesora y al gobierno le toca tomar decisiones una de las decisiones me parece a mi ministro Esponda es decir con claridad como lo dijo la presidenta en el día en el cual fue juramentada que el estatuto de docente se va a cumplir ¿qué quiere decir? que sus manos van a estar amarradas y las de sus compañeros que dirigen ¿verdad? y que los dedos van a ser cortados de aquellos que se salgan de la línea que da la ley así mismo mire la otra cosa es que si durante cinco o seis años el partido nacional no creó ninguna plaza urge crear plazas pero además esto es algo que sus compañeros docentes lo están diciendo en las redes sociales los dirigentes magisteriales si hay que aumentarle a los docentes su salario y hay que darle prioridad a eso porque los argumentos que ellos dan son reales usted le consta que compra sus materiales que el transporte sigue aumentando y no tienen un salario digno en este momento porque se congelaron los salarios porque el presidente anterior no recibió a los dirigentes magisteriales por años ¿verdad? nosotros somos conscientes entonces esas son las prioridades hay que mejorar las condiciones en el imprema el imprema fíjense bien estaba mejor me consta me consta mucho mejor cuando estuve en manos de los maestros en mayoría en el en el en el directorio cuando eran mayoría el gobierno hacía su peso específico y balanceaba que ahora que nunca se hubiera cometido ese defesio de de votar el dinero en Parmerola o en 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 otros proyectos entonces hay que devolverle el instituto para que trabaje en el beneficio social de los docentes mire Raúl en la década de los 80 90 los maestros compraban su casita con el imprema a bajos costos ahora en nuestra bueno hay una hay una hay una colonia de maestro bella la colonia muy linda céntrica pero mire ahora bueno el tema de la banca usted lo ha tocado acá y sabe que en los últimos 12 años la banca se prestó para hacer sanguijuela casi toda no toda de la sociedad hondureña se tragaron los recursos que el estado tenía eso tenemos que pararlo ya me alegra mucho que el congreso esté tomando esas medidas radicales de quitar esos super beneficios que han tenido porque esa sangre que le chupan al presupuesto nacional se la roban al pueblo entonces mire si después del mich se crearon 1624 plazas en ese año y en el año siguiente 1665 aquí pasó los dos huracanes y no se ha creado plaza y ahorita 8 años sin crear una tan sola estructura entonces no tiene sentido entonces hay que crear más plaza pero ahora Raúl tocó el tema central de esto mire Raúl y ahí está el ministro responda es lo bueno los académicos podemos tener diferentes opiniones cuando la prueba PISA se aplica en Honduras y salen mal es que salen mal no es de que pobrecitos que no hay escuela que no sé qué porque en un mundo globalizado si Raúl no tuve este set que tiene Raúl es de un mundo desarrollado si usted tuviera el set porque más pobrecito Honduras que no sé qué pero ahí sí vamos a discrepar no le voy a decir porque en Santa Bárbara que usted mencionó no claro cuando la UNCE la unidad de medición externa de la calidad de la pedagógica que se montó a fuego cruzado que nadie quería que fuera afuera el ministerio de educación cuando la UNCE apareció la unidad de medición externa de calidad que midió por primera vez con estándares nacionales Raúl cómo estaban los niños en Honduras no ganó la escuela americana no ganó la ELB donde estaban mis hijos ganó una escuela unidocente de Santa Bárbara o sea que en el fondo es la actitud del maestro la actitud del padre de familia lo que va a hacer pero 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 ojo esos son casos excepcionales mire cómo le exige cómo usted hace que un niño que no come puede estar ahí todo el día sentado frente al profesor que no come va a aprender usted lo sabe mejor que yo sí pero usted no puede usar eso como justificación no lo estoy justificando no lo estoy justificando y decir con estándares de clase mundial ¿verdad? el niño va a seguir ¿sabe qué tenemos que hacer? profesor Armando mire nosotros en nuestro plan de refundación tenemos priorizado la primera infancia y la alimentación escolar está bien tenemos 25 escuelas agrícolas en el país lo que tenemos que hacer es que el campo vuelva a producir como nos dijo una maestra hay que revisar el currículo nacional básico meter ciencia y tecnología seriamente claro para eso estamos las universidades podemos ayudar pero no pueden pasar perdón mi maestra no podemos pasar que usted dijo A él dijo B que usted dijo C él dijo D y pasaron los cuatro años y no hicimos nada conclusiones conclusiones como una vez nos dijo Jorge Arturo Reina que lo saludo cuando el presidente Reina llegó al poder que había una intención de una toma en los primeros días y entonces alguien dijo que podía organizar algo un dirigente magisterial que era liberal que podía organizar algo para frenar eso le dijo Jorge Arturo maestro ya llegamos al poder entonces yo le digo a Libre compañeros de Libre ya están en el poder ejérzanlo lo que pusieron en campaña sosténgalo al pie de la letra cúmplanlo porque si no y resuelvan y resuelvan claro pero es que precisamente en eso está miren yo estoy de acuerdo con usted en la mayor parte de lo que plantea tenemos cuatro meses de administrar ese caos que dice la prensa y van bien muchos no lo saben van bien porque tienen que enderezar la fortaleza de carácter bajo el central entonces mire tema de nombramiento personal conclusión del ministro para todos los maestros que están ahí vamos a concurso prepárense porque vamos a concurso estas ilegalidades no las vamos a seguir permitiendo enfoquenme eso que es eso todos esos son nombramientos al margen de la ley que los querían blanquear con el decreto cien dos mil veintiuno que no lo vamos a permitir ¿cuántos son? son miles a nivel nacional miles o sea que aquí si aplicamos la ley cuando vayamos a concurso vamos a tener unas veinte mil plazas vacantes que van a tener que someterse a concurso que no pase concurso no tiene plaza exactamente eso en primer lugar ahí estamos ordenando el caos y le voy a decir la verdad es lo correcto porque ocupamos profesores que tengan capacidad para que enseñen a los niños que están tan atrasados y que tengan ese compromiso ¿saben a qué llegamos en Honduras? que había que pasar que había que pasar a los niños pasen los de grado llegamos eso es el colmo eso tiene que mejorar mire yo he tenido alumnos déjenme decir esto de ciencias naturales excepcionales excepcionales que han tenido que ir a las cuatro de la mañana iban ahí y cuando llegaban les enojo y consiguen alguna recomendación política y no lo hacían mire el estado perdió porque esas personas se fueron de la educación tuvieron éxito en otras cosas pero yo los recuerdo vivamente aquel potencial de científicos que tenían se aplastó contra la realidad de la manipulación política que se ejerció entonces el pasado ya no es esos doce años claro por favor que nunca más se vuelvan a repetir en educación y maestra yo sé el sacrificio que hacen en la carrera de pedagogía en la montaña mire es una cosa espectacular el logro que tienen para titularse entonces yo creo que hay que revisar como lo dice el ministro también pero hay que revisarlo rápido para no llevarse de encuentro voy a estar revisado todo no llevarse de encuentro a los compañeros a los que están protegidos por el estatuto del docente yo estoy yo estoy en esa totalidad lo que tenemos aquí en esa parte es que si usted verdad al compañero de 50 años ahí yo no estoy de acuerdo al compañero adulto mayor que tiene 18 años yo no estoy de acuerdo señor ministro si tiene su concurso aprobado lo vamos a nombrar verdad como le va a pedir concurso si realmente a ellos le han violentado el concurso desde hace mucho tiempo dejemos que gracias me tengo que ir finalmente mire es que lo que plantea el doctor Armando todo eso lo estamos haciendo mire ya nos hemos reunido con los equipos técnicos de la universidad nacional de la universidad pedagógica estamos a las puertas de firmar el convenio para trabajar en la educación para el trabajo nuestro país está educando para el desempleo esa es la gran refundación del sistema educativo los métodos de enseñanza por ejemplo cursos cortos que los podemos hacer en línea y de manera prevencial también vienen a nuestro sistema la capacitación de los docentes exactamente mire vamos a volver a abrir las escuelas normales pero no en la lógica que existían anteriormente eso era regresar al siglo XIX pero el pueblo hondureño debe comprender que este caos que tiene décadas nosotros lo estamos resolviendo y estamos avanzando pero apenas llevamos cuatro meses pero si las abren tiene que ser a nivel superior claro porque no vamos a retroceder pero mire ¿sabe qué es lo más bonito de esto? que nosotros como gobierno y la presidenta lo dijo claro y lo vamos a sostener nosotros no traemos una receta prefabricada se van a sentar los académicos de este país a construir ese plan de refundación tenemos una discusión instalada con nueve puntos y ahí está la crema innata de la intelectualidad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la Universidad Pedagógica y los mejores técnicos de la Secretaría de Educación ¿y con quién estamos conversando eso? con los empresarios que son generadores de empleo con los agricultores perfecto y estamos construyendo entonces de la Secretaría de Educación la estrategia del crecimiento económico pero no vamos a poder tener ese sistema educativo que soñamos y que merecemos con procedimientos al margen de la ley como estos entonces vea yo lo que le pido al pueblo hondureño es que nos sumemos todos a la construcción del plan de refundación del sistema educativo que sigamos esa lucha férrea por tener profesores de altísimo nivel en el sistema para que hagamos esos ejemplos de éxito que usted nos decía que ocurrió cuando se hizo la primera evaluación y que esto nos permite entonces que atendamos a la primera infancia que generemos educación para el trabajo de acuerdo a los profesores tenemos que pagarles mejor por supuesto hay una deuda histórica enorme entonces mire ejemplos de que estamos avanzando los profesores teníamos 12 años profesor Armando usted lo sabe que no sabíamos exacto cuándo nos pagaban en nuestra administración hemos pagado a tiempo es más hemos pagado 2 o 3 o 5 días antes estas cosas nunca las exponían los ministros de educación estamos saneando los procesos de nombramiento estamos en las revisiones curriculares por ejemplo un tema que usted y yo hemos compartido el próximo año no van a haber modalidad semestral volvemos a la modalidad anual y vamos a hacer una revisión curricular mientras construimos ese nuevo currículo nacional básico que nos debe orientar a cuatro cosas fundamentales que los niños sepan leer y escribir bien que comprendan y analicen perfectamente lo que leen y lo que escriben que desarrollen lógica matemática y que sean capaces de comprender su entorno y que el siguiente nivel nos oriente para el trabajo eso es lo que vamos a hacer y estamos determinados a hacer eso y eso usted muy bien lo sabe que no se hace de la noche a la mañana debemos de tomar nuestro tiempo porque tenemos que hacerlo bien y necesitamos construir un plan de refundación del sistema que sea tan bueno y que el pueblo esté apropiado de él para que el que se venga a sentar esta silla no le quede otra alternativa que seguir ese plan porque en realidad no va a ser un plan del gobierno de la presidenta debe ser un plan del país para hacer de la Secretaría de Educación la estrategia del crecimiento económico y el desarrollo humano si nosotros en estos cuatro años logramos hacer eso y vamos avanzando con lo que ya tenemos el país tiene garantía y esperanza de desarrollo de lo contrario este foro dentro de cuatro años se va a repetir con un titular igualito a ese gracias al ministro Daniel Esponda la profesora Rosa Sánchez y el catedrático universitario y en este momento director del posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el maestro Armando Ucena buenos días Dios primero se mejore la educación en el país la salud la seguridad y muchas cosas más buenos días excelente el maestro